Sobre un caso que se presentó, una captura que se presentó hace ocho días por la Policía Fiscalía de Banero de San Sebastián de Marquita, un hombre de aproximadamente 70 años que se ve involucrado en unas falsas facturas, estampando el Estado con más de 2.000 empresas, esto dejando un resultado de la aprobación de 1.6 millones de pesos en el Estado. ¿Qué conocimiento se tiene en este caso, ministro? Y para el gobernador del departamento de Tolima, algo que ha venido causando en los últimos días las situaciones de las regiones, específicamente en el municipio de Fundal, fueron los casos de federal que se presentaron por parte de Segura en esta población. Ya en el departamento de Tolima, la Secretaría de Banero de San Sebastián ha conocido hace unos meses también un caso, gobernador, la respuesta que se tiene o las investigaciones que se han venido haciendo en estos casos también. Como ustedes saben, a nivel nacional tenemos diferentes especialidades de la Policía, tenemos nuestra Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal y Aduanera. En este caso, la Policía Fiscal y Aduanera realiza diferentes acciones independientes de lo que pasa en cada uno de los departamentos y municipios. Hay una línea de trabajo especial contra todos los delitos de contrabando y adicionalmente es desarrollada en conjunto con la Fiscalía General. Este fue un operativo desarrollado desde el nivel nacional y que se ejecutó precisamente allí en el municipio. Yo quisiera pedirle a mi coronel, si usted conoció el desarrollo de esa actividad, de esa Policía Fiscal Aduanera, como acción independiente. Gracias, señor ministro. Sí, a todas las audiencias, es importante destacar que esta operación se realizó de manera juiciosa, disciplinada, una investigación que se llevaba directamente, como dice el señor ministro, por nuestra especialidad de Fiscal Aduanera, coordinaciones directas con Policía Judicial del departamento y es así que se materializa la captura de esta persona que muy seguramente está implicada dentro de un desfalco a la nación, especialmente a la dirección de aduanas y es así que se logra materializar la captura y se traslada directamente a la ciudad de Bogotá. Investigación juiciosa, disciplinada, pero por supuesto compartiendo información directamente del departamento de Tolima y las autoridades. Por medios digitales, por medios digitales y por supuesto también por vías legales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Frente al tema de delitos sexuales, en este caso el de Cundal, pues es decirle que lo primero que hoy le pedimos a los ciudadanos independientes que se dé clero en cualquier situación académica, docente, familiar, es la denuncia. Este gobierno se ha caracterizado por hacer una persecución por decirlo así a delincuentes que hoy tienen o están sindicados o tienen alguna información de delitos sexuales. Por ello que en el último mes más continuamente se han realizado 10 capturas sobre personas que han cometido delitos de abuso sexual. Entonces esa es la línea que se tiene y seguiremos avanzando. Lo más importante es la denuncia. Siguiente pregunta, Erika Gutiérrez de la Voz de Tolima. Buenas tardes, Ministro. Bueno, Ministro, algunos alcaldes en Tolima denuncian el aumento en presencia de bandas de microtráfico, como es el caso del Espinal, donde no solamente es el microtráfico, sino la seguridad en general. Entonces algunos concejales dicen que es preocupante que la comunidad tenga, pues que hasta que armarse para poder enfrentar esta situación. ¿Cuál es la posición del gobierno nacional? ¿Qué apoyo se puede brindar a este tema? Bueno, el microtráfico es la segunda cara de esa moneda del narcotráfico, que es el mismo negocio. Un narcotráfico que se exporta, que va a Estados Unidos, que va a Europa, que cultiva, que tiene laboratorios. Pero el microtráfico es la segunda cara y es la que más daño está haciendo hoy a nuestras ciudades, a los barrios, a los colegios, a los parques, porque erosiona la dinámica social, erosiona la familia, genera consumidores y después esos consumidores se vinculan al delito. El 60% de los delitos que cometen los jóvenes casi siempre es en consumo de sustancias psicoactivas y adicionalmente por porte o venta de sustancias psicoactivas. Ese es el reto más grande que tenemos. Por eso el año pasado lanzamos el Plan 100 contra el microtráfico y este semestre nuestra Policía Nacional está ejecutando el Plan 1000 contra el microtráfico. Eso fue una de las grandes conclusiones de este conversatorio de seguridad. Se acordó con el señor gobernador, con el señor alcalde de Ibagué, con nuestra policía a nivel departamental, profundizar el Plan 1000 contra el microtráfico. ¿Qué busca el Plan 1000? Primero, derribar las ollas de microtráfico que generan zonas de miedo en los municipios, especialmente casos como el de Espinal, como el de Flandes. Aquí algunas de las comunas, especialmente señaló la Comuna 8 en Ibagué. El segundo componente es el Plan Cazadores, vamos por los íbanos, que son los que venden ese tráfico de estupefacientes, bazooko, coca, marihuana y aquí se denunció especialmente el uso de químicos. Lo tercero, el desmantelamiento de las estructuras de microtráfico, por eso en cada ciudad vamos a tener el cartel de los más buscados por microtráfico, de modo que los ciudadanos puedan denunciar. El otro componente que tiene esta acción es precisamente el trabajo de prevención con la comunidad y por supuesto esta lucha lo que hace es ayuda a prevenir que se nos lleven a nuestros jóvenes, evitar que se metan en los colegios, en los parques, los ciudadanos tengan una verdadera realidad, pero tiene efectos directos en la reducción de homicidio, el atraco y el hurto en cada municipio. Siguiente pregunta, Gerardo Gómez de Ecos del Convejo. Para el señor gobernador y el señor ministro, gobernador, recientes hechos que se presentaron en el norte del departamento y concretamente en la población de Apalema, una población que es histórica y turística, pues déjame ver o demostrar unos enfrentamientos al parecer entre bandadas criminales o de microtráfico que se ha podido identificar y avanzar en cuanto a estas investigaciones. Y por otra parte, pues se vuelve a presentar como el hecho de la preocupación, señor ministro, de muchas habitantes campesinos y gente de la zona norte y del sur del departamento donde se vuelve a percibir presencia de grupos al margen de la ley de exigencias económicas y extorsiones y pues es una época que vivió el departamento hace mucho rato que hubiera se hagan. ¿Cómo hacer para contrarrestar esto? Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero decirles que en el tema de Apalema, es un tema de microtráfico, un enfrentamiento entre bandas judiciales, se han hecho unos homicidios, estas personas ya fueron capturadas y judicializadas. También es importante tener en cuenta que en el departamento de Tolima muchos grupos delincuenciales suelen, por decirlo así, usar las franquicias, sobre todo de grupos al margen de la ley como FARC, como ELN, y intimidan a los poblados, en el caso concreto las otras que se capturaron por el ejército bajando de la línea, que venían con fusiles hechizos y con basalentes del ELN. Hoy, en el departamento de Tolima, periodistas, compañeros, amigos, está definido dos estructuras en el sur del departamento de Tolima, que es la de la cobertura de Ramos, el mayor y la nueva marqueta de la izquierda, las cuales han venido siendo impactadas constantemente, son lo que hoy realmente en el departamento de Tolima definen, y tiene un componente muy grande, el tema de la extorsión penitenciaria, que también tiene que ver con ello. Por eso, es importante que ustedes, como medios de comunicación, lo hagan conocer, y también supremamente importante, el tema de la denuncia, que también nos tiene muy claro el gobierno nacional, y que el ministro lo ha dicho el día de hoy, no se significa que no se hagan comunicado. Tal vez señalar que hoy tenemos que seguir rodeando y protegiendo a Tolima, por eso hacemos esta conversación de seguridad, porque el Tolima ha avanzado en seguridad, a pesar de muchas dificultades y retos que siempre habrán, lo que se hizo en el sur del Tolima lo tenemos que preservar, y por eso está toda la disposición de nuestra división del ejército, bajo el comando del general Rey, para garantizar la coordinación con la presencia de todo nuestro ejército nacional, en el norte del Tolima, en el sur del Tolima, en la articulación con los otros departamentos aledaños, de modo que controlemos que las rutas de narcotráfico, que son las que alimentan y precisamente son fuente de combustible para que esos grupos quieran meterse al departamento. Lo ha señalado el señor gobernador, aquí lo que se ha venido presentando es grupos delincuenciales que quieren hacerse pasar por grupos al margen de la ley, pero que al final son los grupos delincuenciales. A los otros grupos los combatemos con contundencias, seguimos combatiendo al ELN, las disidencias de la FARC, precisamente aquí en este suroccidente, fue abatido hace cuatro semanas alias Jonier, que era uno de los que quería hacer la expansión desde el Cauca para varios departamentos de esta zona, que fue neutralizado por nuestra fuerza pública. La ANA izquierda está siendo altamente debilitada por operaciones de nuestro ejército nacional en el Valle del Cauca, y limitando su capacidad de operación. Lo mismo sucede en el Cauca con la de Goberto Ramos, que es donde opera y donde ha buscado desarrollar su negocio de narcotráfico. Ministro, acá en el Tolima, a partir del 2020, si usted hace un análisis cronológico, más o menos cada cuatro meses hemos impactado los cabecillas de la Goberto Ramos y Madel Ruiz y de la ANA izquierda. Nosotros, los últimos golpes que se dieron fue alias Bolas y alias Mille, y hoy seguimos trabajando en un tema operacional nuevamente, que es el sur del Tolima, que tenemos que en los próximos días vamos a dar otro golpe. Aquí, por lo general, siempre las estructuras, cada cuatro meses, se están desmantelando. Por eso se ha vuelto como el Tolima, el sur del Tolima, un sitio vedado para que estas estructuras crezcan. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, la periodista Valentina Cortés, de La Cariñosa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, las primeras dos preguntas son para el ministro. Se han presentado varios panfletos sobre todo en el sur del departamento. Hay unos que son falsos, hay otros que sí han sido según la comunidad. Se van a implementar algunas medidas, sobre todo para este tema de los panfletos. Y la otra es que sería bien importante encontrar con la presencia de la Armada Nacional en los corredores, especialmente en este corredor de Onda Ambalema, lo que mencionábamos ahora. También se podría implementar esta acción. Y la última es para el gobernador de Tolima, y es que desde el inicio del año, pues también aumentaron los asesinos a los asesinos en Tolima en comparación del año pasado. ¿Qué se va a hacer frente a esto? Bueno, está en los homicidios. ¿Pueden estar en los homicidios? ¿Pueden estar en los homicidios? ¿Pueden estar en los homicidios? No, pero no, tampoco. ¿Pueden estar bien? Los homicidios en el presente año, presidente, tenemos una disminución exponencial. Tuvimos un año antípico en el 2022, en el 2021, un año diferencial, pero para la fecha vamos a una reflexión extensiva, sobre todo el mes de febrero. En el mes de febrero del año pasado se han presentado 21 homicidios, y en el momento llevamos 5 homicidios. O sea que estábamos trabajando articularmente, pero atacando frontalmente las causas, como le dio nuestro señor ministro. Ataque en causa frente al micro tráfico, y aquellas estructuras las estamos atacando frontalmente, como es onda amarillita, y las labores del limítrofe, tanto Caldas como Pundinamarca. El tema de la Armada sí ya es un tema. Aquí, el tema de la Armada, se había trabajado un tema en Prado, que hoy ya no existe, pero en este momento en el Comité de Orden Público del gobierno departamental, existe un proyecto en el que vamos a probar para la compra de dos botes para trabajar con el decreto nacional y cumplir ese corredor, sobre todo en la parte de Prado, que hoy se ha terminado. Todos los panfletos que fueron distribuidos, fueron analizados por las agencias de inteligencia, de ejército y de policía, todos son falsos. Muy buenas tardes para todos, señor ministro, bienvenido. La pregunta tiene que ver con el Comité de Seguimiento Electoral. Según datos de la Fiscalía, el reciente mapa de riesgo situa al departamento como el tercer departamento en riesgo en temas de delitos electorales. Hoy tenemos 11 candidatos en el sur del departamento amenazados. ¿Cuáles son las acciones que desde el Ministerio de la Defensa se van a implementar en estos municipios, del departamento, y las acciones ya, obviamente, conmigo a hacer las elecciones? El Ministerio de Defensa, por instrucción del presidente Duque y el Gobierno Nacional, ha implementado el Plan Democracia para garantizar las elecciones, que tiene tres componentes. Primero, 240 mil hombres de nuestra fuerza pública estarán desplegadas a partir del 1 de marzo para garantizar la distribución del material, la protección de los 15 mil puestos de votación a nivel nacional, y la realización del día de las elecciones, tanto en marzo, en mayo y en junio. Protección garantizada. En segundo término, se ha desarrollado el Plan Ágora, es un Plan Ágora que busca especialmente en esa articulación la protección de los candidatos. En el sur del Tolima hay varias de las circunscripciones especiales de paz, todos los candidatos de esas circunscripciones que son víctimas de la violencia ya han recibido por parte del Ministerio del Interior protección individual para garantizar el desarrollo de su campaña. Dentro del Plan Democracia se ha establecido que en esos municipios, 55 a nivel nacional, que pueden tener los mayores riesgos por presencia de grupos armados ilegales o por presencia de factores de desestabilización o amenaza o presencia de cultivos ilícitos, se mantiene una protección a nivel de vereda. La votación en esas circunscripciones especiales será vereda, por eso allí habrá presencia. Es el plan obro de nuestro ejército o se garantizará a través de la presencia de alguna u otra de las fuerzas que esté presente en esas veredas. Finalmente, hay un componente muy importante de trabajo conjunto con todas las agencias del Estado en un puesto de mando de seguimiento unificado donde hay permanente contacto con todos los candidatos para que informen cualquier dinámica que pueda tener afectación a su integridad o en el desarrollo de sus acciones. Hay un señor coronel designado en la Policía Nacional de contacto con los partidos y así mismo con todos los candidatos. Muchísimas gracias. María, pregunta. María Camila, de la Voz del Pueblo. Buenas tardes para todos. Mi primera pregunta va dirigida para el ministro y es que en el departamento muchos de los alcaldes manifestan no contacto con suficiente pie de fuerza para garantizar mejores condiciones de seguridad, en especial en las zonas rurales. En ese sentido, ¿se puede contar desde el gobierno nacional con un envío de mayor pie de fuerza para el Tolima? La segunda pregunta va dirigida para el gobernador y es que ciudadanos y concejales están angustiados por el presente aumento de inseguridad en las zonas rurales del departamento. No solo en El Espinal, sino también en San Antonio, se conocieron denuncias de personas armadas en las zonas rurales al parecer por delincuencia común. ¿Se tiene información sobre estos delincuentes? También quisiera preguntar al señor alcalde Andrés Fabiano Hurtado porque aumentan las denuncias de burros en la Comunidad Polinense y también problemas que ocasionan homicidios a causa de la falta de cultura ciudadana. En ese sentido, quisiera conocer cómo va ese trabajo articulado con la fuerza pública y la Secretaría de Gobierno Municipal. Respecto al pie de fuerza, hemos acordado desde el Consejo de Seguridad que se realizó con el señor presidente el año pasado un incremento de pie de fuerza que tiene dos componentes. Primero, gracias al señor gobernador que acogió por primero, era el pionero en firmar un convenio con nuestra Policía Nacional para financiar 400 becas de patrulleros que fueron incorporados en el departamento, dejó en el departamento que después de formados entrarán a prestar su servicio de seguridad aquí en el departamento en los próximos años después de que inicie su labor acá. Eso implicaría 400 funcionarios de policía que llegan de aquí a final de año y lo que se ha establecido es que en mayo cuando haya termine la formación de esta incorporación serán distribuidos otro grupo de patrulleros además de 50 auxiliares bachilleres que se distribuirán de acuerdo con las necesidades y prioridades que tiene cada uno de los municipios hoy especialmente se habló del caso de Melgar del caso de Espinal y Bagué también ha hecho un esfuerzo muy importante con 200 patrulleros que también y hay que reconocer al señor alcalde se vinculó para que esos 200 patrulleros fueran incorporados con jóvenes hombres y mujeres de Bagué que se formarán y se quedarán prestando ese servicio en la ciudad bueno en el tema lo que tiene que ver con delitos de la zona rural pues también creo que el índice general en el contexto del guardamiento de la zona se han hecho reducciones que pronto se ha polarizado en el enfrentamiento de las autoridades locales en el principio de Espinal que han hecho visible esto pero si me gustaría que con lo menos se queda en el momento bueno frente a la diversidad de delitos creo que que todos los delitos han ido en reducción no solamente lo fijamos en el nivel de homicidio sino todo lo que tiene que ver con el curto lesiones personales todos los delitos de impacto tenemos un seguimiento y una proyección de demanda institucional y unas metas de contención establecidas para poder trabajar articularmente es así que todas las cifras en el presente año están a la reducción y es así que claramente los delitos de impacto como es el homicidio y el hurto a personas se está reduciendo pero no sin antes decirles que es por la labor operacional por la integralidad que tenemos con todas las autoridades tanto el ejército como el SAIA y especialmente recabando mucho el sector rural con nuestras fuerzas armadas que son de gran ayuda para fortalecer estas reducciones bueno Camila quiero decirte que comparado con el gobierno anterior se tuvieron 345 casos de homicidio y nosotros llevamos 170 y no el 50% menos que el gobierno anterior es decir una ciudad que está trabajando en materia de este delito que es el homicidio pero ¿qué estamos haciendo para prevenir y esa es justamente la acción que ha hecho nuestro gobierno y es que en lesiones personales tuvimos en el gobierno anterior 10.930 casos nosotros llevamos 3.485 es decir el 68.1% quiere decir que la acción del trabajo con las juntas de acción comunal del trabajo con los ediles de los consejos de seguridad comunitaria están dando un resultado en reducción del 40 exactamente el 68.1% en materia de este principal delito y en materia de hurto queremos decir que en el gobierno anterior se registraron 3.126 casos en hurto a comercio nosotros al momento que hemos registrado exactamente en hurto a comercio una línea nuestra 1057 lo que significa una reducción del 66% de este delito y otro importante que se ha venido trabajando que es con nuestra fuerza pública es el hurto a las personas en el gobierno anterior 14.360 fueron los registros y denuncias de los ciudadanos nosotros llevamos 7.758 lo que indica que se redujo en el 46% es decir tenemos hoy una ciudad más segura que hace 4 años muchas gracias pregunta a continuación que es más acusa de R.C. Muchísimas gracias buenos días ministro bienvenido a la ciudad de Ibagué tres preguntas puntuales inicialmente ¿cuál es el reporte oficial del gobierno nacional y del ministerio de defensa sobre el ataque que realizaba el proceso de policía del corregimiento de Agua Clara en Norte de Santander segunda pregunta posición del gobierno nacional y que han hecho el ministerio de defensa al hurto del computador y de la grabadora donde se temían las primeras personas de áreas o también y tercero lo que se mencionan diferentes son los que parecen posibilitar un paro para remover el policía de la ciudad con respecto al ataque a la estación de policía en Aguas Claras en la área rural de Cúcuta en primer lugar allí operan las disidencias de la FARC y el ELN especialmente que planean y financian ataques terroristas desde Venezuela con el fin de afectar la estabilidad del departamento de Norte de Santander y de las instituciones colombianas de la policía aquí hubo un ataque que tenía planeado y premeditado afectar esta estación además de esta afectación hubo también unas capturas por parte de las fuerzas especiales de nuestro ejército nacional en contra de esa estructura criminal que sabemos que como terroristas buscan actuar en esa zona esta misma mañana se desarrollaron operativos que permitieron capturar a dos de los integrantes de ese grupo siguen las operaciones en contra de esa estructura criminal que ha buscado cometer atentados terroristas lo que evidenciamos en el consejo de seguridad la semana pasada es que varios de los explosivistas que estaban operando en esa zona fueron capturados ya gracias a la gestión de la policía metropolitana de Cúcuta y por supuesto seguimos con una burbuja especial de inteligencia haciendo acciones contra estos grupos terroristas en esa zona hasta el momento tenemos afectaciones físicas a la infraestructura de policía localizada allí en segundo término respecto a Otoniel y yo creo que aquí hay que tener claro quién es Otoniel Otoniel es el peor narcotraficante y criminal de Colombia en el siglo XXI con alianzas criminales con los peores grupos y carteles de narcotráfico del mundo que cometió asesinato de heredas sociales que tenía una práctica deleznable de violar niñas de hacer reclutamiento forzado y legal en comunidades indígenas y que era el cabecilla de uno de los peores grupos que ha afectado la estabilidad de Colombia en los últimos años como el clan del golpe liderando acciones de narcotráfico aquí liderando acciones de atentados terroristas de plan pistola en contra de nuestras policías Otoniel no es ninguna perita en dulce lo que evidenció claramente nuestra policía quien está responsable de la custodia de ese criminal es que había un plan de fuga que tenía este criminal que siempre busca elaborar planes para evadir su responsabilidad con la justicia y con la extradición por eso frente a esa actuación se limitaron unas acciones judiciales que venían desarrollándose porque se fugó la información de cómo era la composición y cómo estaba organizado los sitios de protección de este criminal inmediatamente la fiscalía autorice cualquier acción de alguna de las otras entidades de justicia como es el caso de la justicia especial la comisión de la verdad se reiniciarán esas acciones especialmente dando las garantías de protección y evitar la fuga porque él es un problema de seguridad nacional y así lo tiene que tener claro aquí que no vayan a cambiar el discurso de que es que es una perita en dulce y los demás son los que son responsables de los problemas que él generó en Colombia él es el peor criminal de Colombia en el siglo XXI y requiere todas las medidas de seguridad en Colombia respecto al robo de los computadores y especialmente dos grabadoras que fueron señalados por parte de algunos de los asesores que estuvieron haciéndole la entrevista ayer mismo el general Murillo director de la Dijín hizo un pronunciamiento público donde manifestó que había tenido conocimiento del hecho y que con el fin de garantizar la independencia de la investigación le había pedido a la Fiscalía General de la Nación realizar la investigación frente a ese hecho delictivo frente al paro armado lo que hemos evidenciado en los últimos dos días es buscar a partir de este panfleto del ELN generar temor en los colombianos el ELN es un grupo narcoterrorista criminal y además con unos dirigentes cobardes que se esconden en Venezuela toda su dirección nacional porque los que han venido a Colombia o los hemos capturado o los hemos neutralizado como el caso de Alias Uriel como el caso de Alias Fabiano y desde Venezuela buscan organizar acciones panfletarias para buscar generar temor en Colombia como lo han hecho con algunos artefactos explosivos en semanas recientes que tenga claro Colombia que nuestra fuerza pública está desplegada entera con todas sus capacidades para garantizar la movilidad el transporte de los colombianos y que Colombia no se va ni a arrodillar ni a amedrentar ni a doblegar frente a unos panfletos Colombia tiene que confiar en su fuerza pública con los colombianos tenemos que avanzar en seguir la reactivación económica y no permitir que unos panfletos que buscan generar temor y amedrentamiento cambien la dinámica económica comercial que requiere nuestra sociedad muchísimas gracias preguntan en el ángel Garchan de Colosano Fisa Flash señor gobernador para felicitarlo por la crucial búsqueda del crimen de manera positiva señor ministro como va a mejorar la seguridad con base a la ley ciudadana las cárceles están asinadas van a ser más cárceles en Colombia o se va a multiplicar la casa por cárcel muy buena pregunta en virtud de la ley de seguridad ciudadana lo que vamos a tener es más seguridad para los ciudadanos de bien en virtud de la ley de seguridad ciudadana nuestros policías los fiscales y los jueces podrán capturar a los reincidentes a eso que todos los días cometían delitos y hoy deberán dentro de su proceso de judicialización permanecer en la cárcel en virtud de la ley de seguridad ciudadana vamos a tener mayores instrumentos para poder capturar al que utiliza un cuchillo para robar o para que se quede en tiempos más severos y con penas más severas a quien robe un celular como tradicionalmente se le dice la flecha a quien sepa que agrede a un funcionario público o atenta contra un policía en su vida o en su integridad con máximas penas eso implica como usted lo señala más necesidad de cárcel por eso la misma ley incluye un artículo que permitiría a alcaldes y gobernadores construir algunos de los centros de reclusión en apoyo con trabajo conjunto con empresas de seguridad privada sobre todo para los subrogados penales y también establece esa misma ley que debido a que el tema de convivencia es prioritario se puede avanzar de forma mucho más acelerada en los centros transitorios de protección de modo que también sirva como un mecanismo para garantizar más convivencia tenemos un reto enorme en esa tarea el ministro Wilson Ruiz viene liderando especialmente una expansión a partir de unos modelos especiales con cárceles modulares que están siendo ejecutados por el ministerio de justicia Muchísimas gracias Pregunta Artánio Franco de la Vigencia Real Ministro ahí es número uno de caballero Ministro tengo dos preguntas Una ¿Cuándo se va a efectuar un costo de seguridad en el baguette con los departamentos vecinos? Eso es uno Dos Ministro ¿Por qué no se hace una reunión con el Fiscal General de la Nación? Para que impuren las fiscalías Usted trabaja 24 por 7 La policía es igual El ejército igual Hace inteligencia Capturan y a duros fiscales como en el caso del IVAN Lo suéltan y pasa por el cuartel riéndose de las autoridades Le digo muy bueno señor ministro adelantar eso porque ustedes con un número de leyes que van a castigar a quien se roba el celular y llega la fiscal en el caso del IVAN y suéltalo y se va porque eso no es un delito para ellos Era muy bueno que lo ministro que lo salió y sobre todo en esa región en la tercera ciudad más importante del departamento de la Nación porque llegó al caso de esta fiscal de decir que en el comando de policía de El Colima y de El Liban venían varios de los animales me lo dijo propiamente y la instalación de la veteran pero no como trabajan como ponen todos los días sangre la policía al ejército y de pronto estos fiscales que le dañan la imagen a una buena fiscalía y su gran mayoría nosotros por la fiscalía solo tenemos profundo respeto y admiración y quiero reconocerlo acá el señor fiscal Francisco Barbosa ha sido un aliado totalmente comprometido con que logremos cero impunidad y hemos desarrollado acciones muy importantes sobre todo las grandes operaciones nacionales contra los grupos de narcotráfico contra los grupos de microtráfico contra las estructuras del ELN las disidencias de las FARC él y su equipo y su vicefiscal están demasiado comprometidos permanentemente con nosotros por supuesto si hay que hacer alguna mejora en algún municipio de Colombia en los consejos de seguridad lo discutimos pero estoy seguro que serán medidas que toma el señor fiscal respetando su independencia y por supuesto hacemos reuniones y allí donde haya que plantear algún tema especial como el que usted señaló hoy trasladaremos la inquietud al señor fiscal teníamos programado hacer el consejo de seguridad habíamos tenemos dos prioridades ahora de consejos de seguridad regional uno que es aquí para esta zona de los departamentos de Tolima Cundinamarca Caldas Rizaralda y Quindío y lo vamos a hacer pregunta Germán Cundinamarca Cundinamarca según las estadísticas que maneja la administración municipal la percepción sobre la seguridad en la ciudad musical de Colombia ha cambiado en los últimos meses o semanas favorable o desfavorable lo que le puedo garantizar es que nuestra fuerza pública no descansa ni un día para que lo que en el Tolima sucedió hace muchos años no vuelva a suceder cada vez que hay un grupo armado organizado que busca poner sus pies acá para cometer actividades criminales o terroristas es desmantelado lo dijo claramente el señor gobernador y así ha sido el talante del general rey comandante de nuestro ejército en esta división cada grupo que cae aquí es un grupo que es desmantelado de inmediato y capturado o puesto a disposición de la justicia o neutralizado y eso está sucediendo en el sur del Tolima y eso está sucediendo en el norte del Tolima pero además que quede evidencia que cuando han surgido algunos panfletos que han buscado utilizar un hombre de las disidencias de la FARC o del Clan del Golfo o del ELN lo que está claro es que son grupos criminales y delincuenciales que nuestras mismas agencias de inteligencia han demostrado que son falsos Germán el resultado del último gobierno fue de 33.334 delitos nosotros nosotros llevamos 14.223 es decir un 53% menos que el anterior gobierno pero que hemos hecho hemos incautado hoy 11 millones de dosis que ya no están circulando en las calles con nuestra policía y con nuestro ejército hemos logrado también la incautación de 17.000 armas blancas que ya no están apuñaleando a las señoras a los niños y a los adultos para que impidan el atraco en las calles de Ibagué hemos avanzado también demoliendo las viviendas donde vendían las drogas a los jóvenes a los niños de la ciudad que impiden que también se vayan a hurtar a las calles de la ciudad de Ibagué estamos trabajando de manera articulada con la policía con el ejército con la fuerza aérea los hemos dotado de herramientas no solamente de vehículos motocicletas sino también con tecnología con el gobernador con más de 300 cámaras de seguridad entregaremos la próxima semana el próximo lunes de mañana en ocho días tres vidrones que nos van a servir para vigilancia aérea cinco CAI móviles más de 73 motocicletas de nuestra policía cámaras unipersonales porque con inteligencia nuestra policía y nuestro ejército es que vamos a poder avanzar en materia de seguridad es decir hoy va a gesta más segura que en el anterior gobierno señor ministro buenos días buenas tardes ya con el nuevo alcalde y a los oficiales hace unos días nos vimos en el Senado vino usted con algunos representantes de la ONU y en medio de todo lo que hablamos usted dijo que le preocupaba un poco el tema de la seguridad de la ciudad de Ibagué yo soy testigo de que la policía sí trabaja porque lo registro a diario pero ahora no está desde presenta la situación con una empresa tolimense como es la Rápido Tolima donde incineran el ingreso a sus instalaciones y dejan un anuncio del Frente 45 de las FARC ¿será que sí es delincuencia común o qué grupo se atreve a realizar este tipo de situaciones para intimidar a la ciudadanía para intimidar a los empresarios y segundo el departamento de Tolima tiene uno de los corredores fluviales más importantes y es el Vío Magdalena que recorre municipios tan importantes como Onda Armero llega al mismo municipio de El Espinaje que la segunda ciudad más importante de Tolima ¿qué posibilidades hay de ayudar con la Armada para que también vigilen este corredor fluvial por donde pueden traficar armas pueden traficar drogas ¿cómo se hace desde su ministerio para apoyar a la policía y a las instituciones frente a este tema? Frente a la seguridad de Nivagué hoy en la reunión que tuvimos previa con el señor alcalde y con nuestros mandos regionales el señor gobernador quien evidencia que se dan pasos muy positivos en la reducción de los delitos debido al trabajo conjunto y lo que se ha logrado y especialmente el año pasado vinimos con el señor alcalde a derribar ollas de microtráfico que es la fuente que genera los principales problemas de delincuencia en la ciudad y ha demostrado que esa lucha tiene efectos en la reducción del delito en el caso de esta empresa de transporte esta mañana analizamos el caso ha sido en el proceso de investigación desarrollado por nuestra policía evidenciado que esta persona que cometió ese acto extorsivo y criminal presuntamente es una persona civil subcontratada que no pertenece a ninguna de las estructuras de grupos criminales y mucho menos a esta estructura 45 que no existía en esta región del país y que ni existe hoy acá hoy están en avances muy positivos y esperamos en los próximos días dar resultados frente al responsable de este acto y que por supuesto como es materia de investigación no podemos mencionar acá hoy me lo ha mencionado varias veces en este foro sobre el río Magdalena y la presencia de nuestra Armada Nacional hoy no la tiene no le podría asegurar que eso va a ser una acción que se desarrolle en el conjunto plazo pero discutiremos dentro del acuerdo de comandantes esa inquietud que ha presentado el pueblo tolimés señoras y señores a todos ustedes muchísimas gracias gracias